Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design presenta La cuarta etapa del Criterium Dauphiné empezó con malas noticias antes de la primera salida oficial de la rampa dentro del estadio Les Carví En reconocimiento del trazado de la crono individual Christopher Froome sufrió una caída que puso pausa indefinida a su temporada por lo que al principio se pensó que era una fractura de fémur a la que se le sumó una de codo y costillas El británico fue sometido a una cirugía para atender a sus lesiones David Braceful, gerente del INEOS, dio detalles sobre lo ocurrido Estaba al final de la bajada, pero hacía mucho viento Parece que quitó las manos del manillar para limpiarse la nariz y una ráfaga afectó su rueda delantera y se impactó contra un muro a 60 kilómetros por hora De una fractura fea, es bastante fuerte, al parecer es de fémur Obviamente estamos al tanto minuto a minuto y nos aseguraremos de que tenga el mejor cuidado También tenemos que pensar en Michelle, su esposa, familia y demás Pero tenemos que mantenernos en carrera, estas cosas pasan rápido y hay que ajustarse rápido Es obvio que es difícil para los muchachos cuando esto pasa Pero uno tiene que replantearse muy rápido lo que sigue Y eso es lo que haremos por el resto de la carrera Esta noche trataremos de evaluar la situación en gran escala No será tarea fácil para el INEOS ajustarse a estas circunstancias con la ausencia de Froome para el Tour de Francia, así que el grupo en Dauphiné deberá sacar la cara El recorrido de 26,1 kilómetros tenía una elevación que culminaba al kilómetro 11 de la salida Y luego un descenso y tránsito por las calles de la ciudad de Rouen hasta llegar a las afueras de la arena Hacer el mejor tiempo en ese primer sector en ascenso era la única manera de hacer diferencia Como lo explicó Tom Domoulin, tercer mejor tiempo en el día, aunque aún no ideal para él Bueno, no es un escenario perfecto por la rodilla Estoy compensando quizás demasiado con la otra pierna Pero creo que hoy fue una buena actuación Entre los favoritos, DJ Van Garderen del Education First y Steven Krasveig del Jumbo Visma Rescataron tiempo perdido en la segunda etapa Mientras que Adam Yates fue el mejor de quienes estaban dentro del top 10 de la general Con lo que se quedó con la camiseta amarilla Pero apenas por cuatro segundos sobre un bravo Dylan Tentz Jacob Fuglson quedó cuarto en la general a solo 7 segundos de Yates Y Thibaut Pinot es ahora sexto a 25 segundos A los 24 años, el belga Wout Van Aert se agenció su primera victoria World Tour En una contrarreloj individual Y fue el único con una media sobre 46 kilómetros por hora Ayer realmente no es que haya entrenado para un sprint Pero sobre la bici de Krono sí lo hicimos bastante en las últimas semanas Pero no sabía que había sido suficiente para vencer a los especialistas Este es el más grande nivel Y es una sorpresa grande para mí No había participado en una Krono desde el País Vasco Pero fui a un túnel de viento entre esa carrera y Liege Y seguramente eso hace una diferencia Pero hoy salí a dar mi mejor esfuerzo y aquí estamos Nairo Quintana cedió 1'36 del tiempo del ganador Van Aert Y aunque bajó unas casillas, aún está en el top 10 a 40 segundos de Yates La etapa 5 entre Boén, Surriñón y Boarón Es de más de 200 kilómetros con 4 premios de cuarta categoría Un perfil bastante quebrado que puede beneficiar a los clasicómanos La llegada tiende a picar en los últimos 5 kilómetros Veremos cómo responden las piernas de los embaladores tras la jornada Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!